El Centro Temporal de Acopio de Envases de Agroquímicos es un lugar para darle una adecuada disposición final a dichos envases que han contenido sustancias tóxicas. Ha sido coordinado por la Administración Municipal, pero fue adecuado gracias al apoyo continuo de los integrantes de la Mesa Fitosanitaria de Aguacate, donde participan pequeños, medianos y grandes cultivadores de esta fruta. A través de los recursos económicos aportados de ellos, más la coordinación técnica de nosotros, se pudo poner a punta este centro para que cumpliera todas las normas, tanto de seguridad física, de lo que guardamos allí, como química para evitar que podamos tener cualquier accidente de este centro. Es beneficioso tanto dentro de los predios, como que a nivel municipal se disponga ya de un sitio para el almacenamiento temporal de estos envases, ya que obviamente estos envases si se manejan inadecuadamente, si se dejan en los campos, pues generan grandes problemas de contaminación. Los envases de agroquímicos contienen sustancias que son tóxicas, corrosivas, infecciosas o hasta reactivas, por lo que estos se consideran peligrosos y hay una normatividad para la disposición final, luego de haber agotado todo su contenido. Y cumplirla evita impactos negativos, tanto en el medio ambiente, como para los agricultores e incluso personas del común. La importancia de este centro es que vamos a poder certificar la entrega de cada uno de los envases de cada productor, lo cual le permitirá participar en las certificaciones como previo exportador. Es muy importante que cada usuario, que cada agricultor haga un adecuado almacenamiento temporal, teniendo en cuenta lo del triple lavado y todo este rollo, mientras pueden llevar a la bodega. Evitar que estos envases se conviertan en un peligro para la humanidad es otro de los objetivos del centro de acopio, debido a que muchas personas reutilizan estos envases para contener alimentos o bebidas que pueden generar intoxicaciones muy graves.